vídeo reacción de ello con chip su capítulo 2 en el anterior episodio vimos que nuestro prota es como el héroe no llega a entender creo que es el héroe pero no los poderes no lo han podido recuperar y también en esto tenía como estaba atada la espada está como una maldición y que se ve controlado y por eso nadie se le acercaba y es brutal dijo venga que tú puedes controlar la espada y lo hizo con su ayuda y lo controló y al final ahora está got en esto la verdad así que vamos a ver en este episodio a ver qué nos cuenta nuestro prota y sophie y en esto así que gente antes de comenzar con la vida relación quiero agradecer a todos los músculos del canal de todo el mundo en general para el apoyo también a la persona que ven la vida también se le agradece y sin más vamos con la vídeo reacción ok lo que está peleando con el prota y yo solo que toma de estado imagínate si está muy cambiada a ver ni idea era eso no no pinche blade chica a sophie va blade va blade estoy lidiando con ella mira el otro bien 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 el resto de mi vida ya lo sé ernest ernesto 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 va sophie no 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 Venga, Sofía. ¿Y qué es entonces? ¡Venga, en el mejor momento! No, no puede ser. Sofía. No, un no. Sí. No he entendido. ¡Uh! Ya lo consiguió. Es suficiente. Sí. Ah, no está. No es Néstor. Ah, no es Néstor. Ah, Néstor. Ya veo. ¿Qué pasó? Esto no suelte. Ok. Bien, bien. Más o menos bien. Más o menos bien. Ah, varias. Uh, Sofía. Sí. Sí. ¿Qué dice? ¡Oh! Gran micro artificial. Eh, ¿o es ella? Bueno, varias de ellas. Un momento. Un momento. Sí. No sé, no sé, no sé. dos no lo ves Seguí desde el principio. Es una orden. ¡Veo! bien ni saber lo que es esto en la próxima la doctora es muy fuerte es 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 entiendo no no yo no he terminado de decirle nada doles acarrear amor bien cuéntale cita ya está pero que no he terminado y eso es una cita dímelo están de compra se fue creo que es contigo estoy preguntando que qué se hace tendré una cita aguanta bien muy bien una cita en el baño de chicas bien bien emperadriz le llamaría así eso tampoco bien bueno si tranquila vamos a ver pero aguanta what the fuck si bien bien vale vale anda no bien helado ok bien paseando falta lo último creo que cuando en la primera cita creo que no pasa eso pero quizás sí no 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 Se va. Sí. Se rompían todos. Se rompían todos. Están ahí cerca. Acelícate. Ahora sí. Un poco más. Yo me estoy atando. Yo también, la verdad. este camino está muy muy servicio se fueron siempre se les escapa que falta ahora no importa ok ok vamos acabando con todo y yo bien bien eres mi amiga así es bueno te voy a contarte algo venga bueno lo sabes ya ah pues lo vi es fuerte no lo controla aguanta puta y bueno que era no poderle del héroe pero 10 segundos el último modelo fue el último o sea que los demás no funcionaron entonces la gente me llama ok ahora sí me llamaban ok por qué ah fue por la culpa de él supuestamente ok 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 bien porque ok Puede que sea un gran herbe. Ok Ahora ya tiene los poderes que tiene él Por ello no lo puede, solo lo usa por 10 segundos Y yo Bien 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 Ahora sí Amigo sellado Ya tienen los secretos Uno de cada uno Y cada capítulo Este capítulo estuvo muy divertido Y cuando podían Ernesto 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 O sea What the force service Estamos muy God La verdad No tomamos un par de fotitos De esos puntos de pantalla Así que gente No estuvo El capítulo La verdad Y El secreto de Ella Se lo dijo a él Y se le dijo El secreto de todo Entonces ella era Ella es un héroe artificial O sea tiene los poderes de él Pero solo lo puede usar por el 10 segundos Y él No puede usar los poderes Porque no sé Están como dormidos O No sé por qué no lo puede usar todavía Lo de nada más adelante Lo despertará Así que gente Si le gustó La video Reacción Deja un like Suscribirse Activa La campanita Para más Video Reacciones Dejen en la caja De comentarios Que le pareció El capítulo Y nos vemos En una siguiente Video Reacción Chao Chao